Bueno, pues sí, una valiente en activar la cámara y gracias a los dos. Así nos sentimos un poco más cerca. No sé si alguien, Cris, ¿estuviste el viernes de astrología empresarial? No, alguien había estado por aquí, era solamente por saludar y por lo menos ver caras. Esta es la propuesta. Vamos a lanzar ya mecha. Esta es la propuesta que me solicita el Instituto Aragonés de Fomento. Lo dicho, gracias, gracias por facilitar esto, gracias por estar con este paso tecnológico. Estamos, yo creo que aprendiendo yo mucho. Esta es mi segunda ocasión. Pero bueno, en ellos tenéis también mucho apoyo para el ecosistema de emprendedor a todos los niveles. Gracias, Elisa. Sí que estuviste en el webseminar de astrología empresarial. Gracias. Sí que tenéis mucho apoyo en el mundo de la administración con el Instituto Aragonés de Fomento y si no lo sabéis, que me imagino que si estáis aquí lo sabéis, haced uso porque la verdad es que yo creo que necesitamos, tenemos muchas ideas pero nos falta en muchas ocasiones estructura y aterrizar y esa es la parte que nos pueden complementar. ¿Vale? Entonces, esta era una propuesta, Trended Topic Pills, que me lanzan desde el IAF y este es la reflexión. Si el entorno cambia cada vez más rápido, tenemos que actuar con la misma velocidad. Entonces, por mi parte, deciros que yo no tengo ninguna fórmula mágica y lo que tengo es una invitación a compartir y a tomar un poco de consciencia en este ratito. La toma de consciencia, por mi parte, bienvenidos, soy Eva. Estas son mis formas de contacto. Tampoco voy a entrar mucho más. Si alguien tiene alguna pregunta concreta respecto de lo que hago, al final, si nos queda huequito, podemos comentar. Este es el punto en el que yo siento que diría que todavía estoy, ¿no? Que es el de, guau, o sea, ha pasado el huracán y el chiringuito, a mí por lo menos, me lo ha trastocado bastante. Dentro de que ya venía con un punto de evolución, pero me lo ha trastocado bastante. A mí me gusta, y suelo hacerlo mucho, ver la parte positiva y creo que al final lo traerá. Pero de momento, de momento, yo mi sensación ahora mismo es de mucha incertidumbre y de mucho no sé. Creo que nunca había dicho tantas veces el no sé como en este momento. El no sé y la invitación al ahora, 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 porque planificar tampoco ahora mismo nos sirve demasiado, por lo menos a mí. Pero, ¿qué ocurre? Que yo, mi sensación es que esto choca frontalmente con mi necesidad de control y mi necesidad de seguridad, que son falsas ilusiones porque si nos retrotraemos a aquel 14 de marzo, o sea, en cero coma, nuestro momento cambia. Entonces, yo las reflexiones que tengo para compartiros hoy son básicamente estas cuatro. Ya os digo que no tengo ninguna fórmula, pero tengo sí que unas reflexiones para compartir y ya que estamos en Petit Comité, pues podemos aprovechar para aportar lo que consideréis, sugerencias, conformidades, disconformidades, otras cuestiones. Mis cuatro propuestas de hoy son, volvamos a lo esencial. Dos, volvamos al enfoque cliente, seguramente no lo hemos perdido nunca, pero volvamos otra vez a ese trabajo. Tres, analicemos un poco el síndrome del impostor y qué es lo que se puede esconder ahí detrás. Y cuatro, gestionemos el miedo o la incertidumbre buscando qué información positiva tiene para mí, como si me estuviese tomando un café y le quisiera estar explorando qué es lo que, de qué se supone que me estás protegiendo, ¿vale? Entonces, esta es la agenda, esta es la propuesta, así que arrancamos con lo primero. Mirad, mi sensación es la siguiente. Es posible que estemos cambiando el cómo hacemos las cosas. Yo nunca había hecho una formación online, nunca me había planteado digitalizar mi empresa de la forma que me lo estoy planteando ahora. O sea, es posible que esa parte de cómo hacemos lo que hacemos esté trastocándose. Pero creo que nuestro asidero tiene que ser el por qué hacemos lo que hacemos. Esa parte de conexión muy esencial. Y en este sentido, yo, la propuesta que os hago, voy a ver si todo va bien y podemos compartir estos no llega a cinco minutos de vídeo. Si alguien lo ha visto, pues lo siento porque no voy a descubrir ninguna herramienta nueva. Si alguien no lo ha visto, pues puede que le aporte algo, pero a mí, incluso habiéndolo visto muchas veces, me sigue aportando. Y es el vídeo de Simon Sinek de El Círculo Grado. Más unos, ceros. ¿Alguien conoce esta herramienta del por qué? Más unos si la conocemos, cero si no la conocemos. En el chat podemos ponerlo y así veo un poco cómo estamos. Concha la conoce, Nuria también, Elisa no. Esmeralda, Bárbara tampoco, Juan tampoco, José Ángel, Hola José Ángel, Joaquín, ok. Bueno, tenemos 50-50. Yo creo que las herramientas son las que son. Y a veces vienen una y otra vez y no sé a vosotros. Pero a mí, el darle vuelta a un libro, el darle vuelta a una charla, el volver a ver un vídeo, en muchas ocasiones me sigue aportando cosas interesantes. Entonces, él lo explica mucho mejor que yo. Vamos a ver estos 4 minutos 25, creo que son, y luego comentamos, si queréis. ¿Vale? Voy a ver si va bien con esto. Y lanzamos. ¿Cómo explicas cuando las cosas no van, como decimos? O mejor, ¿cómo explicas cuando otros pueden lograr las cosas que parecen desviar todas las asumptuaciones? Por ejemplo, ¿por qué es Apple tan innovador? Un año, un año, un año, un año, son más innovadores de toda su competencia. Y, además, son solo una compañía computadora. Son solo como todos los demás. Si no tienen el mismo acceso, el mismo talento, el mismo agencies, el mismo consultor, el mismo media. ¿Then cómo es que ellos realmente tienen algo diferente? ¿Por qué es que Martin Luther King lideró el civil rights movement? No era el único hombre que sufriera en el precivil rights America, y no era el único orador de la día. ¿Por qué él? Y, ¿por qué es que los Reyes brothers... ...cenían a controlar el control-powered man flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded and they didn't achieve Powered Man Flight and the Wright brothers feed them to it there's something else at play here about three and a half years ago I made a discovery and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked and it even profoundly changed the way in which I operated in it as it turns out there's a pattern, as it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act and communicate the exact same way and it's the complete opposite to everyone else all I did was codify it and it's probably the world's simplest idea, I call it the golden circle why, how, what this little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't, let me define the terms really quickly, every single person every single organization on the planet knows what they do, 100% some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP but very, very few people or organizations know why they do what they do and by why I don't mean to make a profit that's a result, it's always a result by why I mean what's your purpose what's your cause, what's your belief why does your organization exist why do you get out of bed in the morning and why should anyone care well as a result the way we think, the way we act the way we communicate is from the outside in it's obvious we go from the clearest thing to the fuzziest thing but the inspired leaders and the inspired organizations regardless of their size regardless of their industry all think, act and communicate from the inside out let me give you an example I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it if Apple were like everyone else a marketing message from them might sound like this we make great computers they're beautifully designed simple to use and user friendly want to buy one? meh and that's how most of us communicate that's how most marketing is done that's how most sales is done and that's how most of us communicate interpersonally we say what we do we say how we're different or how we better and we expect some sort of behavior a purchase of votes something like that here's our new law firm we have the best lawyers with the biggest clients we have, you know we always perform for our clients to do business with us here's our new car it gets great gas mileage it has, you know leather seats buy our car but it's uninspiring here's how Apple actually communicates everything we do we believe in challenging the status quo we believe in thinking differently the way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed simple to use and user friendly we just happen to make great computers want to buy one totally different, right? you're ready to buy a computer from me all I did was reverse the order of the information what it proves to us is that people don't buy what you do people buy why you do it people don't buy what you do they buy why you do it vale hasta aquí mirad la propuesta de dar un alguna píldora que es la Trendy Topic Pills alguna píldora al tema de si el entorno cambia cada vez más rápido tenemos que actuar con la misma velocidad para mí parte de la idea de tener que volver a mirar hacia uno mismo y ser consciente de cuál es el mensaje diferenciador que tiene para ofrecer al resto porque en mi opinión solamente así encontraremos o yo por lo menos encuentro algo a donde asirme con todo este tormentón que nos ha venido y toda esta marejada que está haciendo que nuestro barco a los que estuvieron el otro día en el seminario de la astrología empresarial entenderán el símil que este barco se esté tambaleando porque es verdad que el mundo está cambiando a lo mejor en la manera de cómo tenemos que proceder pero no está cambiando en cuanto a la esencia de lo que tenemos que dar entonces ese ejercicio de introspección para mí cada uno de nosotros como personas venimos aquí con una misión o por lo menos con unas capacidades para poner al servicio y cuando lo vehiculizamos a través de una empresa tenemos que conectar con lo que ella está aportando al mundo de una manera diferente porque si no y ya lo he dicho en otras formaciones y seguramente lo dije también el viernes pasado entraremos al mercado a competir por precio y ahí nos podemos dar por puntos suspensivos ¿vale? entonces conectar con el por qué hacemos lo que hacemos podría ser una cuestión a tener en cuenta aquí lanzo propuestas a tener en cuenta si en este momento estamos con la sensación de zozobra que yo no sé vosotros pero que yo tengo porque es conectar con el sentido de nuestra vida que a lo mejor no todo el mundo lo tiene a través del trabajo pero que cuando encuentras que tiene sentido hacer lo que haces gracias Juan por la aportación es fácil levantarse por la mañana sabiendo el por qué o sea al final una vida con propósito es tener propósito en tu vida entonces no estamos on fire todo el tiempo no estamos a full no estamos hiperconectados y súper enchufados pero sí que cuando las cosas se están tambaleando al final como dice aquella frase invierte en aquello al arrebatar te podrás quedar y muchos podemos haber sentido ahora la ola el tsunami este que ha arrastrado circunstancias clientes estabilidad económica proyectos ideas futuro pero lo que yo tengo esencialmente para compartir al resto es algo que una circunstancia exterior no me va a poder arrebatar y quizás sería un punto para volver a conectar gracias Juan por ese comentario no sé si quienes habéis visto este vídeo ya tenéis algún compartir para el resto de los compañeros o si los que no habéis visto queréis decir algo con respecto a esta propuesta y este mensaje me parece un vídeo son 4 minutos 25 lo encontráis como el círculo dorado de Simon Sinek en Youtube y creo que de vez en cuando volver a ponérselo para volver a conectar y empezar la cadena de información incluso como argumento de venta desde por qué hago lo que hago y no qué es lo que hago pues puede ayudar a conectar ¿alguien le apetecería compartir algo con esto? así como rápidamente si no hay movimiento no pasa nada y sigo adelante ¿vale? entonces bueno si no sobre la marcha ya sabéis a mí me gusta yo esto en el formato online me cuesta en el formato de tú a tú si alguien ha estado conmigo en alguna formación de tú a tú es que no doy opción ni siquiera a que la gente dude en preguntar porque directamente te pregunto yo porque además creo que bueno no lo he dicho esta vez pero lo digo ahora no tengo nada nuevo que aportar tenemos simplemente reflexiones que compartir y entre todos las hacemos mucho más grandes ¿no? gracias Bea si tenemos metas en la vida las circunstancias nos desestabilizan solo temporalmente exacto es un vídeo claro e inspirador considero que para los que nuestro trabajo es nuestra pasión tenemos que tener claro el por qué sí porque a veces simplemente las cosas se ponen un poquito complicadas y es una forma de volver a otra vez a conectar con lo esencial porque mira yo por ejemplo cuando compartí que iba a impartir esta formación sí Cris habrá posibilidad luego al final me lo anoto y lo comentamos lo de la astrología empresarial cuando cuando compartí esta formación en las redes pues la verdad es que a mí la imagen que me vino como para poder decir que esto lo iba a hacer es esa típica imagen de espiral que realmente te marea un montón y yo es la sensación que tengo ahora de estar en medio de una espiral que marea un montón y lo único que yo puedo hacer para evitar desestabilizar es enfocar al centro y si enfoco en el centro lo de alrededor toda esa perturbación que se puede sentir dando vueltas alrededor de uno parece que se aplazca un poquito entonces mi propuesta va a ser en este ratito que nos queda volver al centro ¿vale? esta es gracias Juan por el compartir esta es la primera de las cuestiones y va muy conectada a la siguiente porque claro si yo realmente conecto con por qué hago lo que hago puedo tener más facilidad de cambiar el cómo hago lo que hago ¿me explico? si vuelvo a conectar con el por qué hago lo que hago puedo tener más facilidad para cambiar el cómo hago lo que hago a mí me gusta mucho compartir me gusta mucho compartir lo que para mí ha ido bien vía estas formaciones ¿no? mi propósito es compartir me gusta mucho el contacto con la persona pero yo puedo virar al cómo lo hago y hacerlo de manera online en vez de de manera presencial porque sigo conectándome a la esencia si me quedo anclado anclada en no es que a mí lo que me gusta es el contacto con la gente y me gusta sentir esa energía y me gusta sentir ese calor y me gusta interactuar pues entonces tengo una limitación importante porque en el fondo y aquí voy a enlazar con la segunda cuestión la esencia de nuestros negocios no va de nosotros entonces cuanto antes nos saquemos de la ecuación mejor porque la propuesta sería que realmente tú no te enamores de tu idea ni te enamores de tu producto ni te enamores de tu servicio porque la reflexión es vamos a ver ¿por qué narices alguien tiene que pagarte a ti un solo euro? te pagarán no por tu cara bonita no por tu imagen reflejada en un espejo te pagarán por lo que tú eres capaz de hacer por los otros porque estamos al servicio con lo que se nos da bien hacer con lo que podemos hacer razonablemente bien y lo que podemos seguir en lo que podemos seguir formándonos para ser todavía mejores pero esto no va de ti por lo tanto cuando la ola viene que ha venido para todos y nos pega el revolcón la cuestión es en cuanto uno puede recobrar un mínimo aliento punto uno volver a conectar con el ¿por qué hago lo que hago? y dos volver a poner el foco en ¿a quién le podría servir lo que yo estoy haciendo? ya veremos cómo porque a lo mejor ahora el cómo es lo que hay que trabajar de manera distinta pero la reflexión fundamental que uno tiene que hacer cuando está analizando su negocio es ¿qué problema estoy resolviendo y qué beneficio está obteniendo el otro de trabajar conmigo? y si tú no tienes claro qué problema le estás resolviendo a otro y qué beneficio tiene después de trabajar contigo es que no tienes claro tu modelo de negocio no tienes claro el por qué haces lo que haces entonces te vas a quedar en un ¿qué es lo que haces? y ¿qué es lo que haces? pues ¿qué queréis que os diga? es que ahora hay mucho de todo entonces volvemos al punto de que tendremos que competir con los demás por precio porque si lo que haces es en mi caso por ejemplo yo soy abogada de profesión si lo que hago si yo me quedo con que lo que hago es asesorar jurídicamente a clientes a empresas o a empresarios si yo me quedo con eso realmente no estoy teniendo ningún valor diferencial con respecto al resto de los abogados o firmas de bufetes de abogados que hacen lo mismo yo tengo que conectar con el por qué hago lo que hago y tengo que conectar con mi manera única de hacerlo y tengo que buscar que esa es otra de las cuestiones importantes para este momento el tener en cuenta que no tenemos a cualquiera como nuestro cliente ideal al final tendremos que conectar con esas personas que conecten con la forma de hacer que tenemos nosotros porque si no seremos fácilmente sustituibles y reemplazables ¿vale? entonces propuestas por ejemplo para reflexionar con todo esto de qué manera única yo hago lo que hago ¿qué sensación obtiene alguien trabajando conmigo? es interesante como el enfoque es hacia el otro a veces ostras nosotros tampoco lo tenemos claro pues sería genial que pudiéramos hablar con nuestro entorno ya sean nuestros clientes ya sean nuestros amigos ya sean gente de confianza pero no que nos vayan a dorar la píldora sino que realmente nos den información de oye para ti trabajar conmigo ¿qué te representa? o para mí el estar conmigo ¿qué emoción te evoca? o para mí el charlar conmigo de este tema o si algún amigo os consulta algo relacionado con vuestro objeto de negocio ¿qué supone para ti? porque esas son las palabras que podrás utilizar para poder transmitir que tu mensaje a la hora de hacer lo que haces va conectado con esas emociones porque al final la emoción es la compra es una decisión muy emocional y entonces salvo que nos dé igual porque sea por precio y nos dé igual esta taza que si la encuentro en una tienda por un euro mejor que si la encuentro por un euro y medio si queremos tener un punto de diferenciación tendremos que tener muy claro qué es lo que estamos evocando en el otro cuando el otro trabaja conmigo entonces vuelvo otra vez a que el entorno ciertamente está muy cambiante ciertamente está muy movido pero para mí está muy cambiante y muy movido ojo en el cómo hago lo que hago pero no en el que hago entonces si a lo mejor ahora incluso tenemos un momento de un poco más de relax de trabajo o un poco menos de carga de trabajo quizá es ocasión de replantearnos qué es lo que está pasando con nuestro negocio ¿vale? comentarios propuestas sugerencias palabras de cómo vamos alguien quiere compartir el propósito es más importante que una meta o un objetivo es lo que tú sabes que sientes que hacer completamente de acuerdo al final puedes cambiar de forma y de vehículo pero esencialmente lo tienes claro y es lo que en algún momento de tormenta pues te puede dar ese punto es como es como una es como un faro en tu vida entonces imaginaos que estamos en plena navegación que nos ha cogido un tormentón tremendísimo y que realmente no sabemos muy bien cómo nos encontramos pero en algún punto tú vas viendo esa luz al fondo y dices vale sé que tengo que ir por allí aunque a lo mejor me haya perdido y ha dado tres vueltas vale os dejaré después de alguna manera lo pongo si no en los comentarios del vídeo o alguna historia porque hay un un profesional del marketing digital que quizá algunos conozcan se llama Claudio Ignacio y la verdad es que tiene un artículo que me parece súper bueno para poder definir la propuesta de valor y se titula así también se puede encontrar así es ClaudioInacio.com que es su página web y su artículo es propuesta de valor es un gran ejercicio para reflexionar y volver otra vez a conectar con el por qué hago lo que hago para que en este momento convulso tengamos un punto donde asirnos vale vamos con la tercera idea que quería compartir el síndrome el síndrome del impostor o de repente ese uff me van a pillar y se van a dar cuenta de que no lo sé todo wow vamos a ver no necesitamos saberlo todo simplemente necesitamos saber un poco más que el que está enfrente nuestro y tenemos que tener primero la generosidad de que debe ayudar y luego la humildad de reconocer que no lo sé todo pero es que tampoco es necesario saberlo todo porque eso estaría quitándole y restando el poder que cada uno tenemos os voy a poner mi propio ejemplo yo en mi trayectoria profesional como abogada la verdad es que he tenido una evolución importante porque en los comienzos de mi en los comienzos de mi carrera pues la verdad es que actuaba como el típico abogado o como lo que se puede esperar de un abogado el de no te preocupes déjamelo a mí yo me ocupo de todo porque eso creía que me daba una falsa sensación como de poder o de más presencia o de más o ser más necesitada en este momento actual de mi vida mi aportación es sobre todo darle tranquilidad a mis clientes en lo que yo puedo saber pero sin tener la pretensión de saberlo todo porque para empezar yo no quiero eclipsar ni minimizar la responsabilidad que tiene cada uno entonces al final se trata de sentirnos que tenemos algo para compartir y que somos una pieza que puede engranar en el negocio del otro sin más pretensión porque que ocurre ocurre lo siguiente dentro de nosotros hay muchísimo conocimiento dentro de nosotros hay muchísimas cosas para aportar pero si tienes ese síndrome del impostor activado en modo mega crítico porque un puntito de síndrome del impostor no está mal porque al final lo que te incita es a querer seguir formándote a querer seguir aprendiendo a ser responsable con lo que haces pero si no le bajamos el volumen a ese crítico y se lo dejamos con el tono alto de no es suficiente te quedan todavía 83 cursos por hacer 15.300 libros por leer todas esas cuestiones que repasar esos apuntes de aquel curso o aquel máster nos vamos a quedar paralizados por exceso de miedo y no vamos a poder contribuir a lo que tenemos que contribuir en la vida de los otros además el momento en el que uno empieza a ponerse en marcha es el momento en el que empieza a sentir la seguridad de que lo que está haciendo tiene sentido porque si no está todo teorizado y si yo me lo dejo todo en la cabeza y no lo aterrizo y no lo experiencio y sobre todo no lo pongo al servicio del otro no puedo constatar si es o no útil para mí el concepto de utilidad de lo que hago es muy importante entonces estamos en parálisis por análisis y lo que sucede vuelvo al punto de que como el entorno es cambiante el cómo está constantemente cambiando y ahora sí que nos vamos a dar cuenta de que realmente cuando ya se ha desestabilizado nuestra estructura anterior y nos hemos encontrado con este nuevo escenario tenemos que ser bastante más proclives al cambio de lo que solíamos serlo pues resulta que yo con un síndrome del impostor alto me estoy preparando y preparando y preparando y preparando y para cuando me creo un poquito preparada para salir al ruedo resulta que el chiringuito es completamente distinto pues tío date por fastidiado entonces al final es concepto que si aquí hay marqueteros no lo sé si hay alguien de marketing pero es un concepto que yo he escuchado muchas veces de sal con mínimos productos viables sal con ideas y sobre todo sal creo que en el fondo es un ejercicio bastante más introspectivo bueno yo lo llevo todo mucho a la introspección pero es bastante más introspectivo que otra cosa mirad una última reflexión que escuché de una psicóloga que me encanta que también la recomiendo hoy va todo de recomendaciones y se llama Patricia Ramírez tiene muchas intervenciones públicas en redes tiene también programas de televisión entonces es una vive en Zaragoza aunque no es de Zaragoza y la verdad es que lo comparte todo tan fácil y tan directo que merece muchísimo la pena ¿vale? ella lo que planteaba era lo siguiente este síndrome del impostor lo que en lo que te engaña es en que al final no sé en qué momento de la vida compramos que esta vida hay que transitarla con sufrimiento y que tenemos que andar fustigándonos y que todo lo conseguirás con el sudor de tu frente y que todo va a ser un camino de espinas y que a ver perdón o sea se acabó punto final que no venimos a sufrir o sea no sé cuándo hemos comprado esa parte que no venimos a sufrir entonces ¿qué pasa? que si tú conectas con lo que se te da realmente bien con lo que te apasiona resulta que como te sale fácil uno puede tener la sensación de hostia esto me sale muy fácil para mí que no sé lo suficiente y entonces empezamos a cubrir necesidades que son falsas con formación otras personas de relevancia otros que ya lo están haciendo otros que me seguís esa parte que yo creo que ahí yo por lo menos la epifio a mucho que no se trata de sufrir y que se trata de conectar con lo que te resulta fácil y que a la vez como te resulta fácil y te apasiona lo pongas al servicio del otro y punto y hasta donde llegues y punto y bueno ya esto es como súper de nota yo estoy en ello pero atreverte a decir no lo sé ¿cómo os quedáis? ¿cómo os quedáis? porque atreverte a decir no lo sé simplemente poner la pausa y poder mirarlo más tarde yo por ejemplo hablo de mí porque claro es la única que conozco no conozco vuestras vidas pero eso ha sido para mí tremendo por al final todo el peliculón que uno se hace de lo que crees que realmente está pensando el otro y el otro que piensa pues si seguramente no está pensando en nada o al revés está pensando oye que bien ¿no? que interés se va a tomar por mi asunto o que pensaría yo si otro profesional me lo hiciera oye mira Eva esto que me estás consultando ahora mismo no lo sé pero yo me voy a ocupar de estudiar este asunto y te daré una respuesta dentro de tanto y yo me voy diciendo toma ya que bien o sea que atención se toma por mi asunto ¿vale? entonces conectemos con lo que realmente sabemos hacer bien porque de verdad que yo ya no me apetece será que ya me estoy haciendo mayor gente y yo ya quiero simplificar mucho el chiringuito o sea yo quiero pasármelo muy bien con lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo en esta etapa de mi vida profesional conecta más con mi parte esencial que con mi parte formal y hay cosas joder que se me dan naturalmente bien y yo pienso que si la vida me las ha traído es para que las ponga al servicio de los demás y ese es mi mantra de este año al servicio a mi me ayuda o sea quitarme de la ecuación apartarme y entonces abandonar ese puntito víctima voy a decir que todos tenemos pero no voy a volver a hablar en primera persona que yo puedo tener de está todo fatal es que hay que ver es que que no que no tía o sea lista saca saca de ahí o sea saca has venido con unas características has venido con unos talentos de serie si tienes la suerte que a lo mejor no es el caso que a lo mejor resulta que mi talento de serie pero que también yo creo que se me puede dar una vuelta y hacerlo negocio porque igual mi talento de serie no es el caso pero es cocinar coño pues dedícate a cocinar a lo mejor mi talento de serie es la horticultura pues dedícate a ese mundo ¿me explico? entonces simplifiquemos pongamos al servicio del otro busquemos nuestro talento de serie hagamos el ejercicio responsable de ponerlo de verdad de corazón al servicio de los demás con la intención de ayudar y quitémonos de la ecuación en cuanto a darnos tanta importancia de lo que me falta porque si os dais cuenta es todo relacionado conmigo lo que me falta lo que no tengo lo que no sé la vergüenza que me da el apuro que siento las limitaciones que encuentro ¿vale? bueno charro 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 mogollón y creo que que me falta esta interacción así que no sé que igual leo un poco y veo a ver cómo estáis ¿vale? bueno vamos a hacer así como para participar ¿eh? más uno y cero ¿qué tal vamos? más uno pues oye vamos que tampoco tengo grandes cosas ya os lo he advertido que no tengo ninguna fórmula secreta más uno vamos o cero pues chica que también puede ser que me encontrase yo con la idea de que iba a obtener alguna historia súper interesante y esto no es más que lo mismo de siempre admito los ceros también porque oye pues al final no podemos satisfacer a todos ay Pilar Simón hola bonita que la conozco vale entonces por si acaso se ha quedado algo atrás por no dejarlo todo exclusivamente Bárbara pregunta ¿cómo llegar a los clientes y llamar su atención con este mensaje diferenciador que comentas? ¿recomiendas explicarlo de forma detallada con vídeos en Instagram con un post y una larga descripción hablando con gente? vale bueno me parece que es una pregunta muy interesante y que creo que que puede venirnos bien a todos ¿cómo llegar a los clientes y llamar la atención con el mensaje diferenciador? punto uno currándose mucho ese mensaje diferenciador a partir de ese ejercicio de conciencia de realmente ¿por qué narices a mí me podría pagar alguien? ¿qué tengo yo que aportar? segundo esto es un clásico yo no sé de marketing pero he escuchado a mucha gente de marketing que se condense en una frase porque recordáis la famosa historia del momento del ascensor es decir que nunca sabemos en qué momento nos podemos encontrar con alguien al que le resulte útil lo que nosotros podemos hacer a esa persona o a alguien de su entorno entonces imaginemos que tenemos esa conversación de ascensor que pueden ser 30 segundos soy muy pesada con este tema pero voy a volver a lo mismo a ver tío tía que es que lo importante no eres tú nos ha pasado muchas veces que conocéis a alguien o en algún networking o lo que sea y le preguntáis y te cuenta toda su puñetera vida que no hace falta que con 30 segundos que me digas qué puedes hacer tú por mí me sobra ¿vale? que el tiempo es un bien muy precioso y que a lo mejor no tenemos por qué asumir que el otro está para que le demos la barrila que no ni él no nada o sea qué tienes que hacer tú por mí o qué puedo hacer yo por ti y si te interesa saber más tío o sea apúrate la web cuenta allí tu historia y que la gente la vea como le dé la gana o que te manden un correo o que concertéis una cita ¿estamos? entonces el mensaje cortito directo claro como dirían los marketeros que lo entienda tu abuela o sea si tu abuela no sabe qué vendes mal que lo entienda tu abuela y a partir de ahí depende de lo que depende de lo que hagas creo yo soy súper rollera o sea y por escrito es que me encanta o sea pero que entiendo que la gente no está para leer tanto en general en general no está para leer tanto y que ahora estamos en multitasking todo el día con lo cual si puede ser un vídeo pues mejor porque a lo mejor yo lo hago me pongo los vídeos mientras limpio mi casa y entonces escucho charletas y cosas si tú tienes un vídeo en el que puedas contar y luego ¿por qué? otra cosa más volvemos otra vez a la conexión y al rollo este de que el acto de compra es muy emocional pues es que al final el papel todo lo soporta os lo dice un abogado o sea el papel puede soportarlo casi todo casi todo pero la parte de ese contacto emocional esa parte de vídeo esa parte de qué tono de voz tienes qué forma de moverte qué sensaciones me das podría suplir no suplir podría aliviar un poco la distancia de una pantalla porque lo ideal ya para los que ya tienen percepción alta es tener a la persona al lado y entonces ya como que olfateas todo pero hasta que eso no llegue porque no sé si os ha pasado que habéis seguido a gente pues por escrito lo que sea y un día lo veis en la mente hostia se me queda esto un poco rarillo entonces el vídeo ahora da mucho da mucho rollo y da mucho ellos los marqueteros los llaman pues eso el enganche el engagement este entonces Bárbara si puedes hacer un vídeo genial cortito lo que hablamos que tampoco estamos para mucha historia y si la gente quiere pues que siga porque esa es otra no sé qué qué tasas hay pero no sé si la permanencia son unos cuantos segundos o sea imaginaos si tenemos que estar ágiles ahora porque el estímulo estamos sobre estimulados pero si es que lo hablábamos antes con Fernando o sea no sé cuánta gente había apuntada a esta charleta y nos han entrado X ¿sabes? es que tenemos muchísima información entonces que sea algo y más bien diría yo escasito como para que te queden ganas de seguir y si no piénsate tú como es tu hábito que a lo mejor luego no todos somos iguales pero dices ah mira pues me ha quedado con ganitas de ver otro vídeo de esta persona o acceder a tal o de suscribirme a su newsletter o algo así ¿vale? eso que yo no soy marquetera pero bueno por decir parálisis por análisis ya lo sé Erika a mí también me encanta y me la recuerdo mucho porque yo soy de verdad de esas petardas que le gustaría tenerlo todo perfecto y entonces es que eso eso es un parálisis total con lo cual o sea pista motorista no hay más ¿vale? ¿es positivo crecer junto a nuestro negocio y a nuestros clientes? sí porque además uno puede sentir a mí también como la verdad yo hice formación en mediación en el colegio de abogados y para mí fue una manera de acercarme al conflicto completamente distinta porque entonces empecé a entender lo que significaba joder pues que la gente es distinta y que el conflicto pues muchas veces sale o tiene como base pues que somos diferentes y no nos reconocemos como diferentes que cada uno tiene sus necesidades y que cada uno tiene sus circunstancias entonces ¿por qué conecto esto? Bárbara porque es verdad que todos los que hemos iniciado un negocio o una idea emprendedora o una propuesta pues es porque normalmente suele estar conectado con lo que a nosotros nos motiva o lo que nos ha resultado complicadillo gestionar ¿no? entonces como hemos adquirido cierta conexión con ese objetivo pues es como una lo pongo al servicio de los demás pero claro es tu filtro son tus zapatos es tu historia y es tu vida y entonces desde esa a mí me ha ido genial o sea súper 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 me creo que le va a ir bien a todo el mundo que no que no y aquí viene el problema que luego estamos tan sumamente enamorados de nuestra idea que no nos atraemos a pivotarla y a variarla entonces de verdad que quitarse de la ecuación es importante quitarse de la ecuación en cuanto a la parte que limita ¿sabes? en la parte esa egoica de o es mi idea de mi manera o que no sea pues no será tío tía o sea no será y te las vas a comer con papas es decir escucha si al final lo único que tenemos que hacer es escuchar por eso os invito a que escuchéis qué tienen que decir de vosotros vuestro entorno porque encima a veces joder pues te sorprende con cosas que relacionado con el talento que como se te dan fáciles pues que igual no las tienes muy identificadas y tu entorno valora muchísimo pues tu calma tu seguridad tu presencia tu acompañamiento y digo por ejemplo seguridad y tú piensas madre mía pero si no hago más que dudar y no hago más que pensar que me faltan conocimientos y a lo mejor el entorno lo que aprecia es tu sensación de seguridad entonces salte de esa ecuación ponte al servicio y sobre todo escucha qué es lo que tienes que aportar a los demás ¿vale? Patrick Ramí es verdad Cris que es que es majísima a mí me encanta la recomiendo mucho es una chica y además yo creo que es súper de corazón todo lo que comparte y y es una psicóloga ¿sabes? que al final es profesional de lo que yo creo que es nuestro mayor desafío que es entender qué hay dentro de este cráneo que al final wow o sea pues te puede dar mucho por sap así hablando en plata entonces gestionar un poquito eso y bajar el tono está muy bien ¿vale? vale entonces algunas creencias son paralizantes dice Pilar cuando entrenas el miedo porque el miedo no deja de ser una falta de entrenamiento las cosas en las que creemos se vuelven habituales y las incorporamos ahora vamos a hablar de miedo vamos a quitar el ego más uno genial 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 ok el elevator pitch gracias Erika tengo mi frase para mi negocio que es falling in love with English genial lo que quiero es que la gente se enamore del inglés me parece muy bueno porque al final es entrar en la mente y no de todo el mundo porque no se trata de tener una academia de inglés para todos sino se trata de tener una academia de inglés para gente con la que le va a vibrar esa parte ¿vale? entonces fantástico otra cosa que gracias Juan por compartir ese link no lo conozco pero lo voy a ver otra cosa que también me gustaría compartir en este rato es la siguiente ostras pues que a veces también nuestros porqués pues quizás están cambiando un poco porque nosotros también cambiamos a lo mejor lo que me motivaba profundamente con 20 años yo ahora tengo casi 48 pues también he evolucionado en este tiempo entonces oye que nos permitamos un poco soltar yo estoy soltando mi parte más tradicional de la abogacía y si se lo dicen a la Eva abogada de cuando tenía 30 años era un impensable entonces no nos autocondenemos estamos para explorar muchas cosas y tenemos muchos talentos solo que nos hemos quedado con la idea en muchas ocasiones de que esto tengo y esto a full pero que a lo mejor una cosa nos lleva a la otra y que vale quizás hay que hacer un poquito de duelo de etapas que pasan pero a lo mejor mira pues mi etapa yo la siento así no digo que nunca más pero la gente que me conoce ya me lo ha escuchado muchas veces yo no digo nunca más nunca más nunca más voy a pisar un juzgado pero ahora mismo no es lo que me motiva he tenido que pasar un poquito de duelo porque mi esa es otra mi concepto de lo que soy yo piensa que soy la típica abogada de tal y ahora resulta que no que soy más flower power que la leche pero eso es el punto en el que estoy transicionando entonces soltemos un poco la autoexigencia vale y la cuarta idea bueno este era el pobre gato de hoy Dios me van a pillar con el no lo sé todo la cuarta idea es tomate un café con tu miedo y averigua que quiere contarte vamos a rebajar un poco el tema de la inquietud angustia que tiene el miedo vamos a ver primera parte el miedo es una emoción que como todas las emociones es realmente neutra neutra es una respuesta fisiológica a un acontecimiento externo a partir de ahí la connotación se la da el pensamiento no la circunstancia el pensamiento entonces si yo no me siento hablar con el miedo rollo cafecito a ver que de que se supone que me estás queriendo proteger qué información tienes por qué crees que me voy a morir en este intento porque si nos vamos a la parte más primitiva de nuestro cerebro la respuesta fisiológica derivada de un acontecimiento amenazante era atacar o huir esa es la angustia y esa es el objetivo de la supervivencia que salgas vivo de esta hombre primitivo que viene el mamut que midas las fuerzas que si no tienes suficiente para ir de frente que cojas patas y te vuelvas eso trasladado al siglo XXI señores señoras no hay tantos acontecimientos que amenacen nuestra vida salvo que se te ocurra cruzar mal una calle y que de repente te acojones ostras que es que veo las luces y como si fuera un gatito me quedo así entonces o corres o para atrás ergo la mayoría del rollo que tenemos con el tema del miedo es miedo psicológico y si lo bajábamos lo bajábamos lo bajábamos lo bajamos en muchas ocasiones es miedo al fracaso miedo a no hacerlo bien miedo a lo que puedan decir miedo a la opinión de los otros miedo tal miedo cual o sea miedo a que me dejen de querer somos animales sociales y necesitamos bastante más de lo que a lo mejor nos gustaría reconocer a mí la primera la aprobación de la humanada porque eso sí que conecta con nuestra parte más primitiva el que si realmente somos excluidos del clan creemos que nos moriremos no sé si esto es demasiado profundo para este rato ya me he venido arriba entonces el tema es lo voy a leer porque esta mañana también he encontrado una cosa super chula con esto el miedo es la diferencia entre la amenaza y los recursos pero si no me siento a tomar café no puedo ver qué es lo que está pasando si la amenaza supera mis recursos siento mucho miedo cuando incremento mis recursos baja la sensación de amenaza y si mis recursos son mucho mayores que mi miedo ya no va a haber miedo ¿vale? entonces ¿qué necesito? o sea la emoción del miedo lo que requiere es primero en cuanto pueda racionalizar y objetivar ese mensaje ver qué me está queriendo decir y después tomar acción entonces ¿a qué tengo miedo? ¿a que me estoy enfrentando con un trabajo que va a ser demasiado grande demasiado voluminoso para mí? pues no lo sé si tengo que hiperfragmentarlo si tengo que subcontratar si tengo que decir que no aparte si tengo que que no estoy lo suficientemente preparado y ya no es un síndrome del impostor sino que objetivamente creo que me faltan cosas o tengo que buscar información o tengo que formarme de alguna manera extra o tengo que que tengo tengo que hacer una inversión importante y no sé si cómo va a ser gestionada pues tengo que aterrizar mejor los números tengo que revisar esa parte ese plan económico financiero ponerte en las peores situaciones ser objetivo y realista con las ventas con todo me explico la cuestión es no sentir el parálisis la parálisis por el miedo porque entonces el miedo no desaparece porque volvemos a la frase el miedo es la diferencia entre la amenaza y los recursos luego si yo no aumento los recursos mi miedo no va a bajar y cuanto más aumente los recursos menos sensación de miedo tendré y lo mejor entonces que al final estos recursos a ver si hablamos de pasta pues es pasta se nos puede acabar y ya está pero cuando son recursos emocionales luego se te quedan dentro de tu bagaje y para las siguientes ocasiones no te digo que vayas en rollo kamikaze de ahora me la sopla todo pero sí que ostras pues al final el cerebro ya no tiene la primera la sensación de el primer cliente gordo la primera circunstancia nueva la primera charla yo no es que estuviera muerta de miedo pero en la anterior charla pues tenía más inquietud que en esta era la primera vez me explico entonces al final esa es la la información es una cuestión de verdad de objetivar y de racionalizar sobre todo el miedo invita a la racionalización y a la toma de acción bueno y ya me he enrollado ya son las 12 0 2 me gustaría pues a él si algún momentico y eso para charlar ahora revisaré en conclusión vuelvo otra vez a la frase de inicio vale si el entorno cambia cada vez más rápido tenemos que actuar con la misma velocidad sí pero con el matiz de que no se trata de hacer más cosas rápidamente sino a lo mejor actuar con la misma velocidad en el sentido de reflexionar y volver a mi esencia para ver qué acciones llevo a cabo vale entonces primera pildorita para mí desde mi compartir no te marees con ese movimiento exterior y foco en el centro porque a lo mejor cambiamos el cómo pero no cambiamos el por qué porque esa es la parte esencial a la que nos vamos a poder asir vale segunda pildorita el otro es lo importante o sea tú no eres lo importante tú eres el que haces que para otro tú seas importante entonces piensa mil veces que solucionas a otro y por qué narices iba a apagarte tercera pildorita contacta con tu talento y contacta con lo que te sale fácil que no tenemos por qué estar sufriendo para tener una carrera exitosa y si no hemos pasado por un montón de historias rocambolescas no tenemos valía profesional es que lo que hacemos fácil lo que hacemos sencillo al final es eso lo que has con lo que has venido de serie a esta vida para vuelvo a lo mismo servirlo al otro tampoco necesitamos ser premios noveles con saber un punto más que el otro y ponerlo a su disposición suficiente y cuarta pildorita recaba la información que tu miedo tenga que darte porque al final es qué recursos tienes que incrementar para aminorar esa sensación de amenaza y pongo entre paréntesis y de paso confirma de verdad que son ciertas esas amenazas de verdad que te falta lo que crees que te falta o de verdad que pasaría lo que crees que va a pasar es decir imagínate oye que emprendes algo que inicias algo que montas algo que abres algo que no te va bien que lo cierras que tal vale bien de verdad que la manada te va a expulsar pregúntaselo no sé a tu pareja a tus amigos a tu familia oye mira que voy a contar esto y si mañana lo cierro oye tú no vas a dejar de hablar vas a dejar de ser mi amigo mamá papá yo que sé al churri oye si tú mañana me dejas la relación se acabará te pareceré una fracasada de la vida y me vas a dejar de hablar porque seguramente no va a pasar nada de eso vale entonces a veces es esa sensación que luego bueno pues no está soportada por eso hay que echarle ese cafecito al miedo vale ese es el resumen estas son bueno pues el momentito de preguntas o de compartires Erika ser conscientes de nuestra amígdala donde reside la parte primitiva mira una recomendación pensar rápido pensar despacio muchas gracias Erika de Daniel Canemani yo no lo conozco genial sí amígdala vale bueno pues hasta ahí y 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